Muchos siempre nos preguntan que le hacemos a tantas consolas que compramos en el canal Que si las vendemos, que si las coleccionamos Y la respuesta es que no Cada que se nos acumulan consolas hacemos este tipo de dinámicas Y el día de hoy se nos ocurrió una nueva locura Vender consolas en el tianguis a tan solo un peso Consolas de videojuegos como Xbox One, Playstation Vita y Nintendo Wii U Entre otras Cabe aclarar que si le dan apoyo a este video unos licasos A lo mejor otro día llevamos una serie, es una Play 5 Que se yo Depende del apoyo que le den a este video En esta ocasión nos tocó el tianguis del salado Y no se me agüite la gente que es de otros estados o de otros países Ya que en el transcurso del video podrán ganarse igual una consola desde la comodidad de su casa Simplemente quédense a ver el video Si les interesa saber más de esta dinámica Quédense con nosotros que enseguida ¡Comenzamos! Dime algo, ¿estás interesado en tenerla más gorda? Sí, obviamente, la cartera, no seamos mal pensados Si es así, descárgate esta app En Venomo Podemos invertir y hacer trading inteligentemente Lo único que necesitamos es ser mayores de 18 años Porque esto siempre implica ciertos riesgos En la descripción te dejaré mi link con mil dólares ficticios Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras Y si quieres aprender un poco más Te recomiendo seguir las redes sociales de Venomo Ya que suelen dar algo de información y a veces dar ciertos regalitos Sin más que decir, continuamos con el video Venomo Como lo escucharon en la introducción El día de hoy vamos a vender consolas a tan solo un peso Sí, un peso es una vigésima parte de un dólar Miren, esta es la conversión para que lo hagan en sus países Es muchísimo menos de un dólar Y se preguntarán, ¿Cómo le vamos a hacer para regalar estas consolas? Que son aproximadamente unas 12 o 13 Vamos a recortar todos estos papelitos Tal cual, son chingos madral de papelitos Con la frase de suerte para la próxima Que son los que más abundan Y en cuanto a los papeles ganadores Que tan solo son unos 12 o 13 papelitos Los vamos a llevar al tianguis Y un suscriptor nos va a hacer el honor de confirmarlos Y de meterlos a la urna Más que nada para darle fe y legalidad De que puede ganar cualquier persona Nunca falta el graciosito en los comentarios De que todo está planeado Y que todo eso nunca falta Así que, pues mejor nos prevenimos de todo eso Y en cuanto a la gente que quiere participar Por las consolas que sobraron Y aparte consolas que vamos a seguir agregando Que pues aquí se los dejo tal cual Si el video llega a 15 mil likes Vamos a regalar una Playstation 5 Aquí abajito estará el link en la descripción Esto solamente si llega a 15 mil likes Si el video no llega Simplemente se van a dar todas las consolas que sobraron Que en sí, también sobraron cosas bastante buenas Pero banda, si nos ayudan a llegar a esos 15 mil likes Tal cual aquí en la descripción Ya está el link ahora mismo para participar Y el premio mayor será una Playstation 5 Además de las consolas que sobraron Sin más dilación, sigamos Ahorita estamos viendo acá Cómo le hacemos yo y el Cooper Para meter 12 consolas Tal cual aquí en una caja Porque el carro está algo lejos De donde vamos a tener el puesto Entonces optimizaría mucho Mucho, pero que mucho Tener todo en una sola caja Así que, pues ahorita les Platigo cómo me fue Planeo llevar una caja grande Con puras consolas Y una caja chica Con puros cables Controles y así Para optimizar todo Además de que todos los cablecitos Así iba a caber en una caja chiquita Así que bueno Pues vamos a ordenar Para un gamer jugar Tetris Con cosas físicas Es de lo más fácil del mundo Así que sí No nos costó muchísimo trabajo Acomodar todas las consolas En esta caja Observen cómo quedó Todo perfectamente Bien acomodado Lo único que quedó fuera Fue una Xbox One en caja Obviamente esta no iba a caber Y también una bolsita Con cables Que quedó suelta En sí es todo Así que solo queda Llevar las cosas al carro Para mañana ver al Mavis E ir a vender consolas A tan solo Un peso Y bueno bros Ya estoy aquí En el tianguis del salado Estoy aquí en el puesto De mi compa Isaac Ya saben Ya ha salido en varios videos Y pues vengan a comprarle Vende cosas chidas Y pues ya estamos aquí En el tianguis Ya tenemos aquí todo puesto Y vamos a hacer la dinámica Que les había contado Aquí tengo los papelitos Y un suscriptor Que ya llegó Nos va a hacer el favor De hacerlos bolita Y ponerlos en la urna Y pues va a dar fe Y legalidad a todo esto Así que comencemos Aquí tengo todos los papelitos Que les había mostrado Ahorita el suscriptor Nos va a hacer el paro De checarlos Y pues que él confirme Y bueno men Mira te explico Aquí tenemos todos los papelitos Mira Si eres Si nos haces el favor De confirmarlos Mira ve Dice We Blanca Miren Ahí checalos Confirma que vengan Pues buenas consolas Play 1 También viene una One Vienen bastantes cosas Playstation Vita Nintendo Wii U Blanca Que apenas salió Nintendo 64 Traemos dos Tres DS Ahí está el Xbox One Así que bro Si nos haces el favor De hacerles bolitas Así como estos Para darle fe a ilegalidad Y ahorita los revolvemos Ahí está Todas Bueno Ya las doy Y ahí está Vean Ya tenemos todas Bien revueltas Así que pues vamos a empezar Hermano De a pesito Te lo pago en una vez Si quieres al final Un pesito Vean Nuestro primer pesito Vamos a presionarnos Amén hermano Ahí está Échale El que quieras El que quieras Bueno El men Ya agarró El primer papelito Ninguno Suerte Para la próxima Bueno Lo intentamos Uy sale bro Hay suerte Para la próxima Bueno Aquí nos acaban De pagar Otro pesito Échale bro El que quieras El que quieras Ahí está el perrito Suerte para la próxima Bro Va Sale bro Y bueno Pues ya ganamos Aproximadamente Siete pesitos Pues siete pesitos Ocho 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 Tenemos ocho pesitos Y pues bueno Vamos a ver Si se acaban todos Te puede salir Nada o te pueden salir Las consolas 12 segundos después Uy ganó Uy ya ganó No mames No mames Que ganaste Bueno Ya Ya está el primer premio Bueno Pues aquí está Todos los cables Todo el show Mira bro Ahí está Un Gamecube En cinco baros Fue un día de suerte Porque dice que andaba chachareando Aquí Ah pues sale hermano Gracias Te llevaste al barrio Gracias por participar Te lo juro Ahí les puse en el canal Que si requerían ayuda Con RGH O eso Ahí tengo este Después de estar un rato Vendiendo consolas De a peso Llegó una señora Algo alborotada Estaba cansada Estaba cesando Se notó que Estaba corriendo Sinceramente A primera instancia Yo pensé que le había pasado algo Pero banda La neta Que chingón Tener una mamá así Resulta que su hijo Que es gran fan del canal Le marcó a su mamá Y le dijo Que estábamos ahí En el tianguis Del salado Y su mamá Tal cual De quien sabe dónde Dijo que se vino De bien lejos Y llegó ahí Al tianguis Del salado Y aparte Llegó corriendo No lo sé bros Pero la neta Está muy chingón Tener una mamá así Que nos apoye En todo Como la señora Venía de tan lejos Y venía agitada Y se notó Que venía con ganas Le dimos oportunidad De que sacara Cinco boletos Quiero que vean El intento Miren cómo lo sacó Pues mire Como por ser uno especial Les voy a dejar comprar Cinco Para llevar El día estoy Hace tiempo Feliz eterno Llegar A ver Dos Tres Cuatro Y cinco Ahí está Cinco baritos Suerte para la próxima Por estos Uy no No puedo creerlo Sí Suerte para la próxima Todos el perrito Lastimosamente La señora No pudo ganar Nada Y se notaba Bastante agultada Pero pues No podíamos ser injustos Con toda la gente Que había ahí Que solo le dábamos Un boleto Así que Ya no le podíamos Dar más Sinceramente Dio mucha tristeza Pero Su mamá Del suscriptor Nos iba a quedar Tal cual Con los brazos Cruzados Y después De aproximadamente Una hora O quizás Un poco más Regresó Con su hijo Y quiero que miren El desenlace Como él estaba En la escuela Y todo eso Ahí nos pasó Por llamada Decidimos darle Otros 5 chances Para ver Que pasaba Y miren Lo que sucedió Cuántos son Mira Por ser hermano Del euro Que vino Vamos a darle 5 Mira 5 Cuidado No Ya son gratis Ya ganaron Si te sacas Un premio Ya los demás Anulan Pues te sacas otro 5 No creo que ese Si es premio Esta parte De mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad Regresa a los demás Hermano Ya me las iba a quedar Mira hermano Está bien chingona Está ahí adentro De la deza Y un jueguito Vale Muchas gracias Gracias Le hizo Salve hermano Que se llevó corriendo Salve hermano Gracias 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 Vale Que iba a participar Salve bro Es uno Uno Un pocito Dale No es cierto Diles que no es cierto La neta No le mientas A un mentiroso Gracias Gracias ¿Tú eres el de la Xbox Series Z? No Así Simón Esa Haz de cuenta que Este güey Este Acaba de salir Este Series Z Es de Microsoft Te lo juro así Te lo juro por mi Si no jala Me parta un rayo Que me parta un rayo Ahorita mismo Que está lloviendo Si digo mentira Mira 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 Quiero entrar Yo te voy a regalar 5 Échale Ya redujo Ya redujo un chingo A ver aguanta Si los vas a sacar Te quiero hacer una pregunta Antes de que los saques No no ya sé ¿Cuál es? ¿Asustado Potter? ¿No? Tinco Ah Eso es güey Eso es güey Camara güey Vamos a tratar Vale Vas Ahora vamos a sacar el primero No mames No mames Esa es Esa es Esa es Es goes Aquí mi compa el Isaac se ganó una Nintendo 64 transparente Que fue la que salió en el tianguis del baratillo por si no han visto ese video Sinceramente que suerte que se la haya ganado Y como siempre nos anda haciendo el parito de que nos presta su lugar Y eso la neta que chingón que se la haya ganado Si algún día llegan a ver a mi compa Isaac ahí vendiendo en los tianguis Que yo según sé que anda como en tres tianguis diferentes Dos de ellos el salado y las torres Comprenle, la neta vende cosas pero que bien chidas Y tiene precios bastante accesibles Y si se lo llegan a encontrar díganle que vienen de parte del Mavis y del Xpector Y ahí los ubicará, ¿no? Y bueno pues continuemos con el video Cuando estábamos haciendo la dinámica se hizo mucha pero que mucha bola Por el simple hecho de que gente estaba participando Y habían personas que simplemente se acercaban y querían participar Y obviamente no nos podíamos negar En este caso una señora que no sabía ni a qué iba Y se van a dar cuenta por la reacción del Mavis Ni siquiera sabía que había ganado Y probablemente hasta la fecha no sepa ni qué ganó Pero watchen esta escena Espero y su hijo, su nieto, yo qué sé Disfrute de esa consola ¿Quieren participar? A ver Como pelito puede que gane Estamos flipando consolas de videojuegos Es una por persona No mami Ay babosa me asustas burra Es que ganó ¿Qué ganó? ¿Qué ganó güey? El 3DS El 3DS Me damos pay legalidad Hola Gracias Gracias A ver Uno gratis por persona Sí Todo el puesto Yo dije Ese no me acuerdo A ver No mami Una güey negra Una güey negra Oh qué chido que se me haya llevado El señor venía a vender dulces Se la llevó Mira Controlito todo Vale Gracias Saben que también me dio algo de felicidad Y es que esta persona que estaba vendiendo chicles y así No sabía ni a qué iba tampoco Pero sé que a él le va a servir bastante La puede vender Dársela a su hijo Su hija Yo qué sé Pero se ganó una Nintendo Wii ¿Quién diría que tal cual Un día en el tianguis Te ibas a llevar una Nintendo Wii Por un peso ¿Ya estás grabando güey? ¿Ya la mamá? Sí Está grabando Sí Sí está grabando ¿Qué sí? Y bueno bros Pues ya aquí estamos después de un rato Ya se fueron bastantes consolas Ya se fueron aproximadamente la mitad Y pues bueno Vamos a dar unos últimos Cuatro o cinco intentos Y yo creo que con eso nos vamos por un próximo video Oye ¿Qué puedo güey? ¿Cómo viste? ¿Puedo participar? No ¿No? No Vale Una güey A ver chatelo Mira Ah es champ No 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 es champ Es el perrito Bueno van a ser los últimos ¿Quién quiero participar? Y esto se va a descontrolar Ya este yo creo que hasta aquí Te lo dejamos por el momento Eso casi me mata güey Gracias señores La sentí cerca Ahora va uno de los premios más grandes Que fue una Xbox One edición especial Apenas salió en un video anterior y todo eso Esta señora es de ahí del tianguis Y la medio ubico Porque a veces la he visto Y da algo de alegría Regresarle un poco De lo mucho que nos ha dado Los vendedores del tianguis Y esta señora Se ganó La Xbox One edición especial Igual les dejo el clip Para que ustedes vean Creo que nunca nadie en la vida Se imaginó que llegarían a comprar Una Xbox One En un peso No mames ¿Quién se llevó? A ver ¿Quién ganó? Acá ganó antes ¿Ya está güey? ¿Se ganó? Sí, sí ganó ¿Qué ganó este? Sí, se llevó la Xbox One ¿El Xbox? Sí No voy a hacer la pura cara de amigo Mira, aquí está Fail legalidad Xbox One ¿El de la casa de empeño, no? Sí ¿El de la ganadora? 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 Por un pescado Por un pesito Aquí abajito En la descripción Abrí un link Para que puedan participar Los requisitos Serán seguirme en Instagram Y suscribirse Al canal del Mavis Ya que como saben Últimamente ha estado Muy pero que muy activo Así que les recomiendo Seguir su canal Ha hecho contenido Bastante bueno Sin más dilación Recuerden Yo soy Expector65 Y mi compa es el Mavis Suscríbete para más videos así Y nos vemos hasta la próxima Adiós